¡Mira cómo pusiste a Vestita! ¡Mira lo que hiciste! ¡Míralo! ¡Usa tus ojos! ¡Míralo bien! Bien. Diré, Waffles. No. Es muy tarde. Arruinaste los Waffles y todo el recuerdo. Recuerdos. Les dije que esto era un error. No debemos jugar con sus recuerdos. Tampoco era un gran recuerdo que digamos. Tenemos muchos más. Espero el próximo salga mejor. Lo será porque es hora de ponernos serios. Jueves, febrero 26, 2015. Existe el bien y existe el mal. La línea entre ellos es clara. Yo trabajo sola. Ustedes solo me retrasan. Solo diré una frase como un héroe de verdad. Estuve tan contrariado e infeliz todo este tiempo. Y yo nunca lo supe. Oh, genial. Nuestros yo futuros de nuevo. Ya saben cómo es. Fuera. Ahora revivamos el momento con la inclusión de nuestro nuevo miembro. ¡Resombrasa! Hora de ser. Serio. ¡Llama! ¡Es hora de volvernos muy, muy serios! Esperen. ¿Cómo hago esa cara? Solo apriétala muy fuerte y di algo serio como... Bienvenido a mi nuevo mundo, basura. Hecho. Bienvenido a mi mundo, basura. Sí. Eso no es lo que queremos lograr ahora. ¡Ah! Lo volveré a intentar. ¡No! ¡La vida no tiene sentido! ¡Oh, vamos! ¿De verdad tratas de verte seria? ¡Aprieta! ¡Más fuerte! ¡Sí! Olvídalo. Esto no está funcionando. Bueno, ahí se va otro recuerdo. Recuerdos. ¡Lo siento! Ahora que el recuerdo se ha ido, no puedo ni siquiera recordar lo que una vez fue. Solo está vacío. ¡Ah! Mi cerebro está más ligerito, de hecho. ¡Tócalo! ¡Todos! ¡A la máquina del tiempo! ¡No! No quiero arruinar ningún otro recuerdo. Sé de un recuerdo que es tan increíble que nada puede arruinarlo. ¿Acaso hablas de la canción? ¡La mejor canción jamás escrita! ¡La noche! ¡Pomienza a brillar! ¡La noche brilla! ¡Woo! Martes, agosto 1, 2017. ¿Por qué no lo hicimos siempre de esta manera? Porque es genial, Robin. Muy genial. ¡Largo! Ok, Bumblebee. Todo lo que necesitas hacer aquí es ser genial. Entendido. Cyborg. Venga. Y ahora, la noche brillará. Y ahora, ¡la noche brillará! ¡No puedo controlarla! Recuerdos.